Ahí estamos, se están tomando el agüita, se viene el partido, la clase 1960 contra los 80. Sacan los mayores, usted muy bien, Carlito no lo quería decir. Saca al dueño de casa. Es un partido histórico, el partido más esperado por todos, señoras y señores, en la noche del 10. ¿Querés jugar a 10? ¿Querés jugar a 10? La gente se muere. ¿Qué le voy a decir si le digo que no? Juan, jugamos hasta 10. El lunes, que viene el 9. Juan, sí que sí. Hasta 10. Señoras y señores, tenemos un clima notable. El partido más esperado en los últimos tiempos. Tevez y Messi por un lado, tenemos a Alenso y Diego por el otro. La busca para Calenso, mete para Diego, Diego para Alenso. Devuelve Francesco, el instante de los muchachos de Tevez y Messi. 1 a 0, 1 a 0. Vamos a ver cómo termina esto. La expectativa que está generando este encuentro. Tevez, Francesco, el jugando con Diego, Diego devuelve para Alenso. Remata Francesco, y... 1 a 1 está el partido, Boico. 1 a 1 se recuperó Enzo del tanto anterior, mete un enfrentazo impresionante. Maradona, Tevez se devuelve, levanta Messi otra vez. Ahora para Carlito. Para acá está Maradona. El Enzo, Diego. Y 2 a 1 se pone en Messi, Tevez. Exactamente, en este histórico, Diego y Enzo juntos por primera vez en una cancha. Memorable partido. Francesco y Diego se remata. Carlito se lo puede. Y el partido se pone los a 2. Hay cierta timidez de los chicos. Todos desiertos en Canal 13 con este gran partido que tenemos. En la noche del 10, Messi, Tevez, Diego, Francesco y Messi. Carlito, Tevez, 2 a 2 está el encuentro. Messi. Hay tanto de Tevez y de Messi. Obvio, lo vio adelantado a Enzo. Le jugó la pelota sobre el cuerpo. 3 a 2. Maradona. Francesco y Maradona. Tevez, Messi, Tevez. 3 a 2 están ganando Tevez y Messi. Messi para Tevez. Diego que la levanta. Enzo que llega. Mara Carlitos. Vino para Messi un tanto notable. Y el partido se pone 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. Hay que ver cómo van a llegar físicamente. Enzo y Diego lo están haciendo bien. Maradona se remata. Acá estaba levantando Messi otra vez ahora para Francesco. Diego. El Enzo. Y el partido que se pone 5 a 2. 5 a 2. Messi. Llega. Mamá. Hubo un regalo de Messi en la red. Le puede costar caro este punto. 5 a 3 en pareja. El encuentro Tevez. Messi. Viene otra vez ahora para Carlitos Tevez. Queda en la red. Se pone 5 a 4. Goito. Qué partido tenemos por el amor de Dios. Madre mía. Por arriesgar pusieron el resultado y no más. Sigue la expectativa. Vino para Carlitos Tevez. Remata Tevez. Lo aguanta Diego con la rodilla. Francesco y Maradona. La tira Diego. La tira Diego. Y es el árbitro Carlitos. Es el árbitro Carlitos. 5 a 5. Se pone el partido. 5 a 5. Continuamos a 10. Messi. Tevez se remata. Diego que lo aguanta. La busca por acá Francesco. Liz. 6 a 5. Sigue. 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 Madre mía. Por el amor de Dios. No la puedo hacer todo. Messi. Diego. Francesco. Otra vez conmigo. Acá Carlitos Tevez. Vino para Messi. Tevez para reventar. La busca Maradona. Sí. Y es a 5 el partido. Messi. Tevez contra Diego y el Enzo. Messi. Diego. Francesco. Diego. Aguanta Messi. Tevez. Otra vez ahora para Lionel. De lujo y de hombro para que aguante Francesco. Llegó para Maradona. Decide Francesco. Y Tevez que la martigua. Ay, ay, ay. Mirá como se pone el partido. Goito por el amor de Dios. 7 a 6. No quiere perder el invicto Diego. Va con todo al frente. Messi. Tevez. Otra vez ahora para Messi. Dramático encuentro. Lo tenemos en la noche del 10 por Canal 13. Por acá está Maradona. Francesco. Y. Lo aguanta Messi. Francesco. Y Maradona. Tevez. Diego. Lo busca Messi. Tevez. Acá lo busca Maradona. Los toques. Los toques. Los toques. 7 a 7. 7 a 7. Tanto. Los toques. Los toques. Los toques. No, no, no. Pará. Esto se juega de nuevo. No, 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 no. No hay cámaras acá. No hay cámaras. Déjame explicar porque parece que no. Claro. De verdad fue una jugada bárbara. Pero cuando la quiso levantar hubo un doble toque. Por eso el tanto es para él. Ahí está. Ok. 7 a 7. 10 a 7. Y vamos a 10. Hubo un doble toque. Atención. ¿Quién es el referente? Atención. Hubo un doble toque. Por eso va de vuelta, carlito. Ah, va de vuelta. Va de vuelta. ¿Está todo ok? Va de vuelta. Vamos. Es lo que dije yo. Va de vuelta. ¿Cuánto estamos? Muy bien el reflejo. ¿Cómo estamos? Ahí está. 7 a 6. 7 a 6. 7 iguales va de vuelta. 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 Para Tevez. Messi que quiere definir Francescoli que no puede. Tanto para Messi que para Tevez. Madre mía. 8 a 6. Se pone complicado. Falta muy poquito para el final. Saca Messi. Saca Messi. Maradona. Francescoli. Maradona para definir. Messi. Tevez. Otra vez con Messi. Francescoli. Madre mía. Mita. 9 a 6. Y tenemos que decir que hay un match point. Por el amor de Dios. Zepa y el invicto de Diego lo peleará hasta el final. Saca Tevez. Dramático partido tenemos. Maradona. Francescoli. Francescoli deja corta la buca para Cacaleta. Se le define la buca Francescoli. Diego. Señoras y señores. Han ganado. Messi. Quiere. Pero ha sido un partido memorable. 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 Realmente increíble. Se saludan ahí a la mitad de la cancha. Se ríen. No, no hicimos trampa. No, no hicimos trampa. No, no. Se ganaron bárbaro. Ahí estamos viendo alguna de las repes. Mirá. Mirá cómo sacaba. Mirá cómo estaba Diego. Contento. Se fue el invicto. Esta noche todavía quedaba el invicto. Pero hay que decir que estuvieron con dos de los mejores jugadores. Vieron. Es imposible. ¿Eh? Ahí vemos. Mirá la cara adentro. ¿Cómo estaba él? Madre mía. Claro, por el amor de mí. Increíble. Gracias.